El equipo del Departamento de Nuevas Tecnologías de Informática del Ayuntamiento ha estado trabajando junto con la radio para hacer una nueva web de nuestra radio municipal, de Radio Arco, de nuestra emisora municipal para que fuera darle un nuevo aire, mucho más moderno, mucho más intuitivo, como decía antes, y que sobre todo más atractivo para la ciudadanía. Es una nueva web, como os digo, mucho más limpia, que podemos ver, en la que hay distintos contenidos y principalmente, cuando entras, nada más entrar, te encuentras con la radio online, en la que puedes escuchar en directo nuestra radio municipal. Las noticias, las distintas noticias, el blog de directos, las noticias de actualidad, la programación de la radio, en fin, mucha más información de los contenidos, mucho más moderna y, sobre todo, mucho más atractiva. También, como no, tenían que tener un sitio especial en nuestra web, pues los compañeros y compañeras que trabajan en la radio municipal, que están ahí, y por supuesto a su director, al que tengo ahora mismo con nosotros, y que le quiero agradecer el trabajo conjunto que se ha hecho desde la radio con nuestro departamento para tener esta nueva web. También, y quiero destacar, hay un formulario en el que puede cualquier ciudadano ponerse en contacto con la radio municipal a través de este formulario, pero también por los distintos canales, tanto en redes sociales como por WhatsApp, que también se encuentra el icono. Yo creo que ya era hora de tener una web municipal mucho más moderna, que ofreciera otro servicio, y que también, pues, perdón, que no lo había comentado, está optimizada perfectamente para poderla utilizar desde los dispositivos móviles. Y esto es muy importante, porque hoy en día, para escuchar la radio municipal, sobre todo de forma online, no ha dado mejor que utilizar el móvil, y que eso lo hacemos todo el mundo, y que esté ya, pues, totalmente optimizada, y que se pueda utilizar desde el móvil, pues ya es uno de los hitos importantes de esta reforma en la web municipal. Así que es un día de felicidad, porque para mí es feliz que podamos presentar y que podamos, poquito a poco, con este plan de mejora de modernización y digitalización de la Administración, seguimos dando paso. Ya están las dos webs municipales, tanto la de Radio Arco como la del Ayuntamiento, optimizadas y nuevas que acabamos de presentar, y seguiremos en los próximos meses presentando las distintas mejoras que se van a ir implantando desde el punto de vista del plan de modernización y digitalización de la Administración. Le doy la palabra al director, a José Antonio Panal, director de Radio Arco, de nuestra emisora municipal. Bueno, pues yo simplemente agradecer a la Delegación de Nuevas Tecnologías por esta implicación que ha tenido para Colar Radio y muy especialmente también Antonio Iglesias, porque, bueno, ha sido mucho los ratitos que hemos tenido de encuentro y de dedicación para, bueno, pues para tener lo que hoy tenemos, que era necesario, y sobre todo también porque nos va a servir para que podamos interactuar mucho más también con nuestros oyentes o con quienes nos sigan a través de las redes sociales, porque también se hacen muy presentes en la página web. Y, además, bueno, pues hemos querido poner algo novedoso, que es que hay una parte en la que nos pueden escuchar, hay que cliquear para escucharnos en directo, y, bueno, ahí podemos ubicar la fotografía de cualquier oyente que quiera ser, por ejemplo, el oyente del mes, el oyente de la semana. Bueno, pues ahí podemos subir su foto y estará durante ese tiempo, un mes, una semana, anunciando e invitando a que la gente pues pueda escuchar la radio. Y, sin más, pues muchísimas gracias también a Saray por esta implicación desde su departamento en la creación de esta nueva web. Gracias.